buen día bienvenidos a otro vídeo de historias potosinas hoy vamos a hablar de uno de los historiadores de san luis potosí de los más reconocidos de una amplia trayectoria y una enorme cantidad de obras que nos dejó el licenciado rafael montejano y aguíñaga nuestro vídeo se va a llamar precisamente así licenciado rafael montejano y aguíñaga y su legado histórico licenciado rafael montejano y aguíñaga nació un 8 de octubre de 1919 y murió el 20 de noviembre del año 2000 sus padres fueron florencio montejano y castañeda y su madre natalia aguíñaga que estudió el padre montejano el padre montejano de 1926 a 1930 estudió en el colegio particular josé maría morelos de 1900 en 1930 ingresó al seminario conciliar guadalupano josefino del 30 al 38 estudia humanidades filosofía y teología y después del 38 a 1945 es sustancia en roma en el vaticano donde estudiaron la iniciatura en teología en la universidad gregoriana de roma y ahí también sus estudios estudios de biblioteconomía en la escuela vaticana biblioteconomía y archivística y también estudió la historia en la misma universidad gregoriana de 1943 a 1945 año que regresa a su patria chica san luis potosí hablar del padre montejano es un poco no digo que difícil porque es es muy amplia su producción muy amplia su vida y sobre todo yo creo que podemos trabajarlo desde el punto de vista como sacerdote por un lado como una persona por las obras que hizo pero también como historiador el padre montejano cuando regresa san luis potosí se reintegra a esta vida política social religiosa y cultural de san luis potosí en 1947 se integra la junta auxiliar de la sociedad mexicana de geografía y estadística que esta sociedad donde estuvo también este al corta en fin varios personajes de la vida cultural de la época pues fue importante porque entre ellos van a buscar la publicación de una de las obras de historia san luis potosí más importantes la historia de don primo feliciano velásquez también van a conformar o ayudar a crear el museo regional potosí y también con los años a crear lo que se va a la facultad de humanidades en la noche autónoma de san luis potosí cuando regresa a san luis y había dicho que se integra la vida cultural y es importante señalar una nota de una revista de la época de la actualidad donde se lee una nota que dice rafael montejano yagiñaga joven sacerdote es uno de aquellos hombres que no se han concretado a seguir una labor puramente religiosa ya que en el campo de la investigación de beneficio social su tarea es continua y de gran mérito en efecto la investigación le deben notables descubrimientos que han ampliado mayormente el acervo cultural de nuestra ciudad en 1974 el 26 de agosto se integra la academia mexicana de historia que había dejado don primo feliciano velásquez es importante señalar que don el padre rafael montejano yagiñaga realmente es un puente entre la historia o de don primo feliciano y velásquez y los historiadores que van a continuar después en la segunda mitad del siglo 20 yo quiero leer una nota de cuando ingresa a la academia y esa nota la lee luis gonzález y gonzález dice don rafael montejano yagiñaga viene a ocupar la silla que naturalmente le corresponde la que dejara vacante a los 86 años de vida el más ilustre historiador de sanos potosí uno de los fundadores de esta institución don primo feliciano velásquez pero don primo murió cuando don rafael cursaba la juventud edad no académica la intromisión de una voluntad misteriosa hizo que fuera lo que debía ser el sitio que abandonó velásquez se mantuvo vacío por el tiempo requerido para que el señalado como heredero por los poderes invisibles añejara suficientemente por fin el 27 de marzo de 1973 las voluntades los académicos llaman al indiscutible sucesor del ilustre difunto para ponerlo en posesión la sede que fundó y ahora 26 de agosto de 1974 don rafael trase pasar el plumero se sienta en la silla que lo esperaba vacante desde hace 25 años el padre montejano fundó varias instituciones una es la biblioteca pública de la universidad sanos potosí reinaugurada el 9 de marzo de 1957 donde se va a encontrar la importante colección de bibliografía potosina lo que posteriormente va a ser el centro de documentación fundó también ayuda a fundar el archivo histórico del estado el 23 de febrero de 1979 fundó la academia de historia potosina en 1965 junto con a ramón al corta alberto al coser josé francisco pedraza alejandro espinoza pittman horacio caballer y varios más esta academia publicó una de las revistas más longevas de la época dentro de la provincia mexicana archivos de historia potosina que además de tener la propia revista publicaba folletos como los cuadernos los estudios y los documentos hablar de la obra del padre pues don luis gonzález y gonzález le decía que escribía dos obras por año entonces imagínese y 50 años de vida productiva pues si es bastante la obra pero quiero señalar la importancia de las obras que se refieren a la microhistoria una de ellas es el valle sante sabel del armadillo escrita en 1964 tan canguís lugar de la flor amarilla de 1965 el valle del maíz de 1967 y el real de minas en la purísima concepción de los 14 de 1975 y la señalo porque con estas obras realmente el padre y don luis gonzález lo reconocía realmente es el fundador de la microhistoria en este país otras obras que son básicas en su consulta para todo historiador es la nueva hemerografía potosina es la obra la bibliografía de los sectores de san luis potosí publicada por la universidad nacional y algo que también es importante es la tierra y el hombre publicada en 1990 y quiero señalar la tierra y el hombre porque hay un texto que me parece interesante que muchas veces se cita en algunas otras obras que es una región dice todo eso tierra gente lengua costumbres valores afectos y demás que se llaman patria y que los sentidos no pueden ver ni abarcar en su dimensión exacta se vuelve real tangible y comprensible en esa porción de ella que es la región estado ciudad o villa en que se nace vive y muere en ese espacio acunado por montañas o por ríos o por el horizonte infinito la naturaleza los hombres y el tiempo van dejando sobre y forjando una manera muy característica de ser y de vivir el padre escribió muchas obras sobre todo sobre la ciudad el ayuntamiento las vías turísticas de san luis potosí calles y callejones de iglesia sus pasiones como el teatro y los toros pero sobre la ciudad hay unos unos versos que quiero leerlos dice yo no voy como cualquiera por la calle caminando yo me voy enamorando de la calle a mi manera entonces se le ayudó a fundar varias instituciones y hoy nos encontramos precisamente en el centro de documentación histórica en el estado rafael monteja no ya guiñaga yo los invito a que conozcan este es centro de documentación antes bibliografía potosina se cambia en el 2008 a este con este nombre y su directora la doctora rosa maría martínez reader de quien ahorita vamos también a hablar con ella yo los invito a conocer este centro porque tiene publicaciones interesantes folletos del siglo 19 aparte de los libros publicados sobre san luis potosí en la hemerografía tenemos el periódico oficiales del estado desde mil 900 867 como la sombra de zaragoza el estandarte la unión democrática periódico el periódico comercial y el periódico oficial acción tribuna y revistas publicaciones de los fondos reservados correspondientes a los siglos XVII y XVIII que pertenecieron a los antiguos conventos religiosos habidos aquí en la ciudad y publicaciones nacionales como el mosaico mexicano el boletín de la sociedad mexicana de geografía estadística el diario del imperio de maximiliano y la cartografía de la comisión geográfica exploradora entre otras obras ahora le daremos la palabra a la doctora rosa maría martínez ríder para que nos hable de este centro muy buenas tardes los invitamos a todos a centro de documentación histórica licenciado rafael montezano y aguñaga de la universidad autónoma de san luis potosí como pueden apreciar seguimos todo el protocolo sanitario y tenemos mucha información histórica valiosa tanto bibliográfica como documental una colección de libros desde el siglo XV hasta el 2021 los primeros periódicos que aparecieron en la ciudad de san luis potosí tenemos revistas antiguas revistas modernas y bueno una gran cantidad de joyas bibliográficas que ustedes pueden consultar presentando únicamente su credencial la de lector la licencia de manejo la de alguna institución etcétera aquí los esperamos bueno pues antes de despedirnos de este vídeo yo los invito a conocer la obra del padre montejano a que la lean a conocer este centro de documentación que es un legado de él y que es muy importante para la historia de san luis potosí y diría yo que realmente es un centro que tiene algo que es patrimonio de los potosinos no solamente el legado del padre montejano sino también la información que se resguarda aquí en este centro de documentación pues muchas gracias y ya saben si les gusta hay que suscribirse gracias gracias